¿Qué pasa cuando un forastero destruye el equilibrio de esta tierra? Esta es otra de tus adivinanzas, anciano. Una prueba, tal vez. Bueno, anciano. Le daré una lección. Con tu arma. Solo eres un niño. ¡Aléjate! Adorable. Espera, ¿qué está pasando? Ve lo que yo veo. ¡Guau! El chico despertó al guardián del santuario. Se alimenta de la furia del bosque. ¡Akali, no! Se debe restaurar el equilibrio. ¿Y si rompemos las reglas? ¡Es un niño! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Vamos, vamos! Lo siento, esta cosa quiere matarte. Un intercambio. ¡Entiérrala! ¿Qué? La semilla. ¡Siémbrala! ¡Ahora! ¡Dieta en Geishti! ¡Funciona, demonios! Si lastimas esta tierra, la tierra te lastimará. ¡Sué, no! ¡Sué, no! ¡Sué, no! ¡Suscríbete al canal!